¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. ¿Cuándo viene Pedrito? Esa frase me retumba con frecuencia y me hace reír y ponerme triste a la vez. ¿Qué fue lo que ocurrió? Les cuento la historia, ¿sí? Mire, la vecindad donde nací, en la calle de Mina, en la colonia Guerrero, comenzaba a oler a cebolla a las seis de la mañana en punto. A esa hora, doy a beche, sentada sobre un banquito y rodeada por sartenes y ollas, como si fuera un baterista de rock, comenzaba a preparar las portaviandas que algunos habrían de llevar para torear la vida y comer mientras trabajaban en una breve pausa. Todo desde la sopa, los frijoles, refritos, olorosos, a cebolla, como le ponía cebolla a todo. Doy a beche, guisaba en un cuchitril, bajo la escalera, que como cuerno de toro, subía hasta la mitad y luego se convertía en una sola, que al llegar a la planta alta se prologaba a cada lado en pasillos y cuartos cuyos habitantes compartían un solo baño. Al final de los pasillos la regadera se apagaba aparte, quince minutos por turno, y la luz solo se conectaba a las siete de la mañana y se apagaba a las diez. Toda una ala superior a su barren daba completa a mi tía Lola, lenta y cansada, una persona a que nunca vi sonreír. Frente al cuchitril de Doña Mercedes había otro bajo el otro cuerno de la escalera, también este cuchitril construido con unas cuantas tablas. Ahí vivía la familia de Doña Meche, la portera de día, su esposo Don Cuco era el portero de noche, se dormía como a las cinco de la mañana, cuando terminaba su turno, tenían amontonados cinco hijos, el mayor Juan, que quería ser boxeador. Había salido también desde las cinco a un oscuro para ir por los periódicos y abrir temprano el puesto de la esquina. A las doce lo relevaría un hermano más chico y él se iría al gimnasio. En la aristocrática casona, que debe haber sido preciosa cuando durante el porfiriato era hogar de una sola familia, vivían ahora por lo menos cuarenta, cuarenta familias, tomando en cuenta como familia a aquellos que vivían solitarios, que eran la mayoría. Gente a la que el oleaje de la pobreza había arrojado a ese puerto de última esperanza, burócratas, un plomero, alguna cantante de carpa, obreros, un zapatero, una señora que lavaba y tendía en enormes bastidores, manteles o colchas tejidas a mano en España o en Aguascalientes, un retratista fracasado, dos hermanitas de Páscara con sus muebles tapizados con brocado y sobre ellos un gato negro consentido, un ferrocarrilero que vivía en sí mismado escuchando la radio, una viuda con cuatro hijos a la que el menor le salió doctor, se llama Eduardo Martínez Rosales y es mi mejor amigo, yo niño de arribada forzosa cuando mis padres se habían peleado. Una señora muy bonita, Tere, esposa de un picador gordo y mal encarado que salía los domingos muy temprano en su traje de faena. Tere hacía puros y con el desperdicio de las hojas de tabaco los dejaba a varios niños enrollar puritos. Fue, por cierto, mi primer amor secreto. Destacaban en la vecindad los Federique porque tenían cuatro o cinco habitaciones para ellos solos y en la parte de abajo los Garrido porque conocían a muchos artistas. Doña Celia la señora era muy guapa cuando joven y dejó la vecindad para hacerse estrella de cine. No lo logró y regresó con un bebé en brazos a más de suficientes contactos para que casi nunca le faltara trabajo como extra en las películas. El hijo creció y desde niño se hizo también extra como su madre y no le faltaban papelitos de paseante lejano o de curioso de espaldas que casi nunca pasaban del cuarto de edición. Además, seguía por correspondencia un curso de dibujo que había encontrado en mecánica popular y era devoto de los cursos de Charles Atlas para, como decía la publicidad, dejar de ser un alfeñique. Alberto fue un muchacho guapo que vestía bien y olía la banda y cuya única preocupación cuando salía a la calle era evadir a doña, en la vecindad todas eran doñas, doñas Soledad de la Rosa, Cholita, Pamaseñas que barría el gran patio gris cuyos cuadros grises, rotos como dentadura con caries habían sido alguna vez blancos y negros como un tablero de ajedrez. Entonces, tardaba horas en hacer como que barría, pues la verdad es que se la pasaba platicando con quien se dejaba Albertito, buenos días, Albertito, y sonreía y descansaba el mango de la escoba contra su pecho desinflado. ¿Con quién te toca filmar hoy? Con David Silva. ¿Con David Silva? Ah, sí, y siempre es tan serio, es su personalidad, pero muy amable, porque dicen que Cantinflas es un sangrón, pues la verdad no me ha tocado, no me ha tocado Cholita. ¿Sabes quién me encanta? ¿Quién, Cholita? Don Fernando Solero. Ah, bueno, eso es otra cosa. Y así unos buenos diez, quince, veinte minutos al día perdidos informa de eludir a la delgada mujer de los lentes sin armazón, el cuerpo de flauta y la escoba de mi hijo, lenta, lenta, o de mi hija, de mi hijo, lenta, lenta como su vida. Hasta que un día, Albertito, ¿cómo mereciste? Bien, doña Cholita, y usted, adiós, gracias, muy bien. Gracias al señor, Albertito. Bueno, y hace tiempo he pensado en preguntarte, ¿conoces a Pedrito? Muy bien, doña Cholita, de hecho somos uña y carne. Eso me imaginé, que es muy sencillo, ¿verdad? Eso, eso es lo mejor que tiene, su sencillez. Se da de cuenta que es normalito, como usted o como yo, doña Cholita. Lo que le enoja es que uno le hable de usted. De hecho, me ha contado sus problemas a mí, que soy un escuincle, pero un escuincle muy guapo y muy inteligente. Si a veces te veo y pienso, ay, si yo fuera más joven. Ah, qué Cholita. No, Pedrito es como es en las películas, ni más ni menos, así, natural. Y tiene muchos problemas, las mujeres. Lo persiguen las mujeres. No lo vaya a contar, pero le hace en fila. A veces hasta me deja que atienda a algunas. Has de ser el vivo demonio, Albertito. No, en el sentido de ver qué quieren, si una foto, si un autógrafo. Soy un poco como su secretario. Pero no lo vaya a contar, Cholita, ¿eh? Aquí entre dos. A usted se lo cuenta porque le tengo confianza. ¿Cómo crees? Soy una tumba. Oye, ¿y por qué no lo invitas un día, Albertito? Albertito titudió. La verdad, la verdad, lo más cerca que había estado de Pedro Infander en el cine, pero Pedro en la pantalla y él en su butaca, soy ya no en ser como Pedro algún día. Ella efectivamente había filmado con algunas estrellas. Su mamá seguro con más, pero nunca lo había saludado ninguna y no sabía de ellas más de los chismes que salían en las columnas de periódicos o lo que inventaban los personajes incógnitos que, como él, trabajaban lejos, detrás de cámaras, e imaginaban, soñaban, participaban desde la sombra, sufriendo la angustia del incógnito, como niños que ven a otros niños comerse un pastel. Y tenían, tienen que inventar para sentirse y fingir con convicción su relevancia al volver y contar en su pueblo, en su casa, en su obesidad, la intimidad, la cercanía del roce que tenían o habían tenido con los famosos, como ahora en las redes sociales, pero en el cine. Bueno, y desde entonces la pregunta de Cholita fue diaria. ¿Ya invitaste a Pedrito? ¿Le gustarán los tabalitos? ¿Dicen que no toma? ¿Qué le daremos? ¿Ya te dijo cuándo viene Pedrito? Y cada día llegaba como un tormento para Albertito. Y la mentira creció y creció hasta que se sintió arrinconado y le dijo a Cholita que sí, que Pedrito ya había aceptado, que había recibido a la invitación con mucho gusto, porque él era pueblo ante todo, y para él sería como volver a firmar nosotros los pobres, y que no quería nada especial, solo una plática, una visita de amigos, de cuates. Pero por favor, Cholita, no se lo vaya a contar a nadie, porque esto es muy serio. La gente en el cine cuida su seguridad y la discreción, es ante todo. Por eso a veces parecen pedantes. A usted se lo digo, Cholita, porque usted fue la de la idea, pero no más a usted. ¡Júreme que a nadie, Cholita, por favor, a nadie! Cholita casi saltaba de alegría. Su vida encontraba al fin un sentido. Apenas se despidieron, Albertito sentía un descanso, pero una sensación a la vez de que solo había pateado el bote. Pero el problema no estaba resuelto. Mientras tanto, Cholita entraba a la casa de la señora Solleiro, la única persona amiga capaz de guardar un secreto, como ella lo hacía. Muy pronto, los vecinos de la vecindad de 1941 comenzaron a verse unos a otros tras un velo de misterio y con un ratismo de sonrisa que, no sabes lo que yo sé. Y así, igual que la humedad, el secreto invadió la vecindad, la cuadra, la colonia, y poco a poco la ciudad. Pedro Infante visitaría la vecindad donde se originó nosotros, los pobres. Repetiría en vivo la escena del torito y regalaría coches, becas, estufas y refrigeradores a todos los vecinos. Los productores rifarían tres casas entre los asistentes a aquel homenaje a la pobreza. Día a día, hora tras hora, Albertito sentía que el ferrocarril que lo arrollaría pitaba más cerca, daba largas, inventaba nuevas mentiras. Se sentía acorralado por el comité de vecinos de Guerrero que se había integrado para evitar la llegada de nuevos vecinos y certificar la antigüedad de los habitantes auténticos que frecuentemente llegaban a los golpes para mostrar su antigüedad y asegurar sus derechos hasta que después de una de las sesiones diarias del comité que además decidiría que se le ofrecería al distinguido visitante Pedrito a su hermano en el infortunio que un gran actor frase que se inmortalizaría en la gran manta de acera a acera con la que Pedrito sería bienvenido. Solo que entonces llegaron representantes del comité ejecutivo del PRI órgano superior del partido y se ofrecieron sin intención alguna de escuchar razones en contra a diseñar, así decían, a diseñar la ceremonia de bienvenida y el homenaje, los discursos y los oradores para el acto que se transmitiría a todo el país en un ejemplo más de cómo la pobreza, bien llevada dignamente vivida enoblece y conquista metas de hermandad y esfuerzo y que contribuye a aumentar todavía más el orgullo por tener un gobierno que se preocupa y trabaja por todos y en todas partes por un México mejor amorcito, corazón sufragio efectivo no reelección fue el nuevo lema de la gran visita Albertito ya no sabía si vivía o estaba muerto hasta que un golpe en el hombro y otro más agudo en la frente le hizo saber que vivía ya que dos hombres cuando él salía de la vecindad dos hombres que vestían trajes cruzados sombrero de bigotito recortado lo habían trepado al asiento trasero de un buic negro y se habían sentado a los lados que ¡pah! una bofetada nadie le ordenó que hablaras dijo uno de los hombres mostrándole una credencial de latón federal seguridad alcanzó a oír antes que como las palmas de las manos de un gorila le cayeron a la vez sobre los oídos en una explosión que lo hizo perder casi el sentido el conocimiento ojalá le patoluca ordenó a alguien al chofer luego a un lado del camino cuando Santa Fe era nada más un basurero colosal la golpiza reció se hizo más encarnizada sobre todo en el pecho en el estómago donde no dejara huella Albertito caía y lo levantaban él preguntaba ¿qué quieren? ¿qué quieren? y le llovían insultos hasta que al fin tirado le dieron un respiro y uno de los gorilas darnos la fecha la fecha exacta y no te vayas a pasar de vivo porque tu madre ya la soltó ella aguantó menos por cierto eres buen machito y se trata de un asunto de seguridad nacional hasta va a ir el presidente órale la fecha la fecha y otro golpazo Alberto inventó una fecha la primera la primera la primera que se le vino a la cabeza entonces se vinieron unos tehuacalazos en la nariz dice que para ver cómo andaba de la memoria repite la fecha le ordenaban y él no pensaba nada más se aferraba a la fecha que no había inventado y la repetía una y otra vez hasta que de pronto el que parecía jefe de los tres dijo ya está bien estamos tratando con un caballero vamos a llevarlo hasta su casa por cierto Alberto que tus vecinos te quieren mucho en especial doña Cholita se ve que es de tus confianzas tu mamá va a llegar un poquitito tarde pero no te preocupes está mejor que tú y los tres gigantes rieron en el buen sentido Alberto en el buen sentido aclaró el jefe y lo dejaron en la puerta misma de la vecina no pasó nada le advirtieron nada de dramas ni chilletas sigan su vida normal normalita no se les vaya a ocurrir oír los tenemos vigilados constantemente pero es para protegerlos no queremos que les pase nada y volvieron a reír a carcajadas efectivamente su mamá llegó tarde cuando se vieron no se dijeron nada solo se abrazaron sollozando así los encontró en la madrugada el sueño que llegó como una bendición lo demás fue un transitar de días que parecían llegar e irse volando madre e hija eran rubos y cuando llegó la fecha Alberto sintió como que 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 se le acababa la vida al salir de la vecindad y había todos los preparativos había un tamplepe mantas comenzaban a llegar los contingentes los vecinos de la vecindad dentro estaban entre asustados asorados la recepción sería las cinco de la tarde Albertito era un robot hecho a caminar y entonces se fue al estudio y al salir del estudio hecho un revés un robot perdón se encontró fíjense que a un a un muchachito que le quitaba la extra la extra la extra y se le ocurrió comprar un periódico y entonces vio en él lo que no quería lo que no acertaba a creer y lo que los mexicanos todos lo que México entero no creería también en muchos años nomás a todo lo ancho de esa extra de la extra que había sacado Excelsior el tipo de madera de este tamaño nomás había tres palabras tres palabras era el 15 de abril de 1957 la fecha que casualmente en su angustia había escogido Albertito y las letras grandes muy grandes en el periódico decían murió Pedro Infante la fecha Gracias por ver el video.